y de difusión. El presidente de la Confederación Dominicana de Unidad Evangélica, Coldwell, Fidel Lorenzo, dijo que la oposición política ha dejado solo al país con los problemas importantes y se ha obsesionado en luchar por la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral. Fidel Lorenzo entiende que los partidos políticos deberán enfocarse en crear un marco jurídico que proteja la ley de partidos y la ley electoral, temas que han sido abandonados en la mesa del diálogo. Yo pienso que en la República Dominicana no vamos a progresar mientras una oposición deje de atender necesidades importantes para el pueblo dominicano y abandone la lucha, la defensa y se enfoque en cosas urgentes antes de atender cosas importantes. Han puesto todo su esfuerzo en defender una Junta Central Electoral, una Cámara de Cuentas y un Tribunal Superior Electoral y pienso que deberían enfocarse más en lo que es el marco jurídico y también en los problemas que están afectando al pueblo en general que prácticamente ha quedado sin nadie que lo defiende en este momento. Lorenzo Merán señaló que hasta que la...